Desde tiempos remotos hasta nuestros días, la vida de los niños, sobre todo la de los más pequeños, se ha relacionado de forma frecuente con el esoterismo. De esta manera, aquellas creencias tradicionales hacen a los infantes objeto de prácticas peculiares muy difundidas que pueden ser muy inocentes, pero en algunos casos pueden atentar contra su integridad física o psicológica. Hoy hablaremos de esas creencias populares que incluso hoy se practican y de la forma en que afectan, tanto para bien como para mal, la vida de los niños. Yo soy Rodrigo Tofmé. Emprende conmigo esta interesante aventura. Como hemos visto en anteriores videos, en documentos literarios e históricos se encuentran hechos sobre el trato de los adultos a los niños que a muchos se escandalizan, pero que fueron y en muchos lugares siguen siendo prácticas tan comunes que reciben el beneplácito general. A pesar de que se ha comprobado que dichas convicciones son falsas, en ciertos sectores de la población humana, sobre todo aquella cuya instrucción, por diversas razones, es escasa, siguen permaneciendo en la cultura popular. Por ejemplo, en algunos países como Rusia, se cree que a un recién nacido no se le debe tomar ninguna foto hasta que cumpla al menos un mes, ya que esto los debilita y los hace vulnerables a cualquier atentado maléfico. En otros lugares, se cree que los bebés no deben mirarse en un espejo, porque podrían quedar mudos de por vida, o, si lo hacen antes de ser bautizados, serían víctimas del robo de su alma. Por la zona del antiguo Ugarín, costa mediterránea al norte de Siria, y en general en todo el territorio conocido en la edad antigua como Mesopotamia, el uso de la magia para predecir el futuro o resguardarse de los enemigos era muy frecuente. De este modo, uno de los grandes maleficios que caía sobre los niños, más que nada en los varones, porque se consideraban más susceptibles a ser embrujados, era el mal de ojo. En la actualidad, en diversas partes del mundo, se sigue creyendo en el poder que tendría la mirada de ciertas personas para producir efectos negativos en su víctima. Contra esto, a lo largo de la historia, se han utilizado diferentes objetos como talismanes que evitarían un posible maleficio. En algunas partes de Latinoamérica, se usa una semilla llamada ojo de venado. En Italia, un pequeño cuerno que simula un chile rojo. En italiano, un peperonchín, llamado corneto portafortuna. Y en Grecia, un cristal de varios tonos de azul que representan un iris llamado ojo griego. En la misma Mesopotamia, se utilizaba el ojo de Horus, símbolo egipcio que se creía que poseía características mágicas, sanadoras y protectoras. El hábito de la circuncisión en edad infantil, praxis que aún se consideró obligatoria en algunas culturas, era usada por los egipcios según diseños que datan aproximadamente del año 2300 a.n. Aunque se realizaba, sobre todo, por higiene y sanidad, sigue siendo un ejemplo del claro sometimiento de los niños a rituales justificados por una tradición. Muchas de estas creencias han resistido el paso de los siglos, tal vez porque el humano sigue siendo supersticioso y, además, porque en la mayoría de los casos, dichas prácticas no parecen significar un peligro para el pequeño. Sin embargo, hay tradiciones y creencias que afectan negativamente a los negros. Tal es el caso que se presenta en algunas aldeas egipcias actuales, donde las madres visten y educan a sus hijos varones, principal objeto de embrujos y maleficios, igual que sus hijas, pues así confunden a cualquier malintencionado. De esta manera, creen salvar su vida, pero corren el riesgo de crear conflictos internos, basado sobre todo en prejuicios sociales, en la psiquis del muchacho. No obstante todo lo anterior, hay situaciones donde el pensamiento popular y las creencias tradicionales ponen en peligro la integridad y la vida de los niños. Por ejemplo, en países como Mozambique, donde se registra un número muy elevado de casos de albinismo, se cree que, por una parte, estos niños son producto de alguna maldición. Y, por otra, que un hueso de niño albino trae suerte y dinero a quien lo porta. Esto ha generado un sinnúmero de malestares que van desde el abandono por parte de los padres, que no quieren ser relacionados con un maleficio en su familia, hasta el encierro total de estos niños por miedo a que sean secuestrados y asesinados por el mercado negro y el tráfico humano. Pues se estima que los curanderos que alientan estas vastas creencias pueden vender un hueso del niño albino por una cuantiosa suma. Otro caso similar se da en la República de Guinea-Bissau, donde, en algunas etnias, se cree que los niños que nacen con una discapacidad no son humanos, sino espíritus o demonios, y que deben volver al lugar de donde vienen, lo que conlleva un infanticidio selectivo. Como vemos, aunque en muchos casos las tradiciones puedan servir para fomentar ciertos símbolos culturales positivos, como la hermandad, la identidad, la unión de familias y pueblo, en el momento en que ponen en riesgo la vida de un infante, es necesario tomar las prevenciones necesarias para que dicho pensamiento errado deje de discutirse. Pasando al plano literario, es curioso ver cómo el lenguaje ejerce un poder que va más allá de la comunicación. Un cántico oscuro y dramático se puede convertir en uno de los arrullos que un niño oye y aprende como una de sus primeras formas de acercarse a su cultura y a la tradición literaria. En la Antigüedad Oriental se solían utilizar unos conjuros mágicos que garantizaban la protección del individuo contra ciertos males, entre ellos el mal de ojo, a través del poder que poseían los dioses. El siguiente texto es un antiguo canto infantil que protegería a los niños. El ojo maleante que transmuta el don aire y la gracia de su hermano, hermoso como él, devora su carne sin cuchillo, bebe su sangre sin cuchillo. El ojo del maléfico distorsiona, el ojo de la maléfica también, igual que el ojo del recaudador, el ojo del alfarero, el ojo del conserje. El ojo del conserje al conserje vuelve, el ojo del alfarero al alfarero vuelve, el ojo del recaudador al recaudador vuelve, el ojo del maléfico al maléfico vuelve, y el ojo de la maléfica vuelve a ella también. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Ya sabes, dale like y cuéntame qué creencias populares con niños conoce y qué opinas al respecto. Suscríbete, comparte y no olvides que aquí nos veremos a menudo.